El homicidio, un delito que conmociona a la sociedad y pone en juego el valor más preciado, la vida humana. En este video, exploraremos qué es el delito de homicidio, los tipos que existen y las diferencias con el asesinato. El delito de homicidio se produce cuando una persona mata a otra, siendo un atentado directo contra la vida humana. Sin embargo, no todo acto de muerte es punible, ya que la propia muerte o el suicidio no son considerados homicidio. En Colombia, el código penal regula el homicidio en su artículo 103, estableciendo penas que van desde los 208 hasta los 450 meses de prisión. El homicidio puede clasificarse en diferentes tipos según la intención y las circunstancias en las que se comete. El homicidio doloso ocurre cuando se mata a otra persona con intención previa. Aquí el elemento principal es la voluntad de causar la muerte. Por otro lado, el homicidio imprudente se produce por acciones negligentes que infringen el deber de cuidado. Puede ser grave o menos grave dependiendo de la gravedad de la imprudencia. Existe también el homicidio preterintencional, en el cual el resultado final de la muerte no era buscado inicialmente, sino que se produce durante la comisión de otro delito. Es importante mencionar que el homicidio también puede presentarse en grado de tentativa, cuando se intenta cometer el acto sin lograr su consumación. Pero, ¿cuál es la diferencia entre homicidio y asesinato? Tanto el homicidio como el asesinato son delitos contra la vida humana, pero se distinguen por la presencia de alevosía, ensañamiento o motivaciones económicas en el caso del asesinato. En conclusión, el homicidio es un delito grave que atenta contra la vida humana. Su clasificación depende de la intención y las circunstancias en las que se comete, diferenciándose del asesinato por la presencia de agravantes. La justicia busca proteger y salvaguardar el valor más preciado de todos, la vida. Recordemos que promover el respeto a la vida y fomentar una cultura de paz son tareas de todos. Juntos podemos construir un mundo donde el homicidio sea una triste realidad del pasado. ¿Qué opinas sobre este tema? Déjanos tus comentarios. Adiós. Adiós.